¿Te imaginas un mundo sin árboles? Les contaré la historia de una niña que le gustaba ir a casa de su vecina a jugar porque había muchos árboles. Había un sauce, una higuera, muchos pinos, pero el árbol que más le gustaba era un ciruelo. Y daban unas ciruelas riquísimas. Un día su vecina se mudó y vinieron unas máquinas enormes a cortar los árboles para construir un edificio. Sacaron todos los árboles del jardín. Esa noche tuvo un sueño rarísimo. Soñó que era la reina del bosque y los árboles empezaban a ir diciendo nos vamos, acá no nos quieren. Al otro día le preguntó a la maestra si los árboles podían desaparecer y ella le respondió que sí, aunque son muy importantes ya que purifican el aire, nos dan frutos y sirven de hogar para muchos animalitos. Te invito a que termines de leer esta historia y sepas qué hacen sus amigos, la maestra y ella para salvar los árboles.